25 trabajadores del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, fueron despedidos este 11 de noviembre, reveló una fuente ligada al sector empresarial. Entre los despedidos están Carlos Rostrán, quien fungió por muchos años como vocero de la institución. Fue barrida a todos los con Río, solo dejó un chofer, una de limpieza y auxiliar contable. Ahora va a nombrar a un nuevo director ejecutivo, revelaron fuentes de la institución. La decisión se dio a conocer después de una reunión, la directora ejecutiva del COSEP, María José Villavicencio, argumentando problemas económicos. Luego que Zamora ingresara a la reunión solo a saludar al personal, pero luego se retiró. Zamora asumió la presidencia del COSEP, 24 horas después del arresto el 21 de octubre de Michael Geli, y Álvaro Vargas quienes se desempeñaban como presidente y vicepresidente de esa institución. El nuevo representante de la cúpula empresarial también es presidente de la Cámara de la Energía. Desde que asumió el cargo, no ha brindado entrevistas a los periodistas. Los despidos van desde la dirección ejecutiva, asesoría legal, contaduría, área de prensa, recepción y hasta de limpieza. Según la fuente, estos deberán finalizar sus labores el 30 de noviembre. Únicamente ocho personas quedarán laburando para el COSEP, dijo la fuente quien cuestionó el argumento de precaria situación económica, ya que sospechan algunas de estas plazas sean asumidas por otras personas quienes trabajarían de la mano con el nuevo presidente del COSEP. El COSEP aseguró que como empresa privada se rige estrictamente bajo su pacto constitutivo y estatutos, los cuales indican en su cláusula décima tercera que los vicepresidentes, en orden de precedencia, en caso de ausencia temporal, sustituyen y asumen las funciones del presidente y la elección de los tres vicepresidentes. El gobierno de Daniel Ortega a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, suspendió este miércoles de forma arbitraria la licencia a enlace Canal 21 en Nicaragua y a Radio Nexo 89.5 FM. Según la fuente que prefirió no ser citada, uno de los hijos del reverendo Guillermo Osorno, excandidato presidencial del partido Camino Cristiano Nicaragüense, CCN, fue citado por Telcor, ente encargado de supervisar los medios de comunicación, y le dijeron que habían unas supuestas anomalías para operar. La cancelación se da luego de que el excandidato presidencial denunciara anomalías en el proceso electoral a través de conferencia de prensa. Osorno fue el único que denunció estos hechos, mientras que el resto de partidos guardó silencio. Todo lo que se hizo es fraudulento. Aquí tenemos las pruebas, dijo sobre las elecciones. El reverendo confirmó la noticia y dijo que luego de haber denunciado las irregularidades en el proceso electoral, llegaron varias personas de Telcor al canal y pasaron revisando. Dejaron una nota y querían que se le firmara ahí nomás, denunció y agregó que dejaron una notificación para que se presentaran este miércoles. El excandidato dice que sus hijos se presentaron y le entregaron un documento donde suspendía la frecuencia del canal 21 y el Radio Nexo. Se comportaron mal para mí, porque el canal no transmite nada de política, dijo Osorno. Agregó que una posición política personal de él no tiene relación con la radio y el canal, por lo que deja a los nicaragüenses para que juzguen estas acciones. Canal Enlace se suma a otros medios sacados del aire. Enlace inició a operar en 1991 por medio del gobierno de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro. Si bien Osorno no era el director de ambos medios, era representante en Nicaragua de la red internacional Enlace TVN. Con el cierre de Enlace y Radio Nexo aumentan el número de medios clausurados por el régimen desde el retorno al poder en 2007. 100% Noticias, Confidencial, entre otros han sido los medios cuyos edificios a la fecha permanecen tomados por la policía de Ortega. Otra buena parte de medios, han sido sacados de la Televisión Nacional por órdenes de Telcor, actualmente dirigido por Naima Díaz, hija del director de la policía, Francisco Díaz. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias por ver el video.